Hola hermosura, muy buenos días y buenas tardes o como te caiga el video, espero que me encuentres super bien y aquí chicas les voy a compartir este videito de estas pequeñas, de esta pequeña compra, la verdad no es tanto lo que cuesta, sino lo lindo que son. Así que se los quise compartir para que ustedes también se puedan comprar estas lindas cosas y les salga a un excelente precio. Estos geles chicas yo ya les había hecho un review en videos atrás y les hice el review con uno y me gustó y ordené estos más. Estos son chicas los Gales Painting, estos creo que me costaron como $1.95. Los links en la cajita de descripción chicas, si algún link se me pasa no se preocupen, yo los trataré de buscar y los iré poniendo poco a poco. Y si no lo encuentro es que a lo mejor el vendedor no lo tiene o X. Pero traten siempre de checar en la cajita después de que yo suba el video porque a veces no lo pongo en el mismo tiempo que sale el video. Ahí chicas, como están viendo estas frutitas yo las encargué porque las fresitas están muy muy en tendencia ahorita. Se me estaba ocurriendo hacerles un set ahora de esta tendencia milk pad pero con frutas. Ahí ustedes lo van a estar viendo en estas semanas si Dios me permite. Y esta hojita chicas yo ya la había sacado en mis videos anteriormente pero cuando yo la compré pues no había hecho como el videito de compras. Así que yo se las quise mostrar también para que ustedes la puedan apreciar y el link en cajita de descripción. Por favor, este pincel chicas está súper lindo. Me ha ayudado mucho a hacer trazos. La verdad la calidad del pincel es muy buena y me costó alrededor de 2 dólares como 80 centavos algo así. Y este es otro pincel chicas que me ha hecho pues bien feliz porque sale de buena calidad. El pincel es de metal y también por menos de 3 dólares. Estas conchitas ahorita están súper en tendencia también chicas, están súper en tendencia. Ahí como vieron las nuevas que me llegaron fueron las azules que están ahí en el fondo. Y esas son las otras que yo les había compartido en otras compras pero les se las quise mostrar para que ustedes vayan a mirar. Estos colores están súper bonitas. Ese paquetito solo me costó creo que sin más recuerdo como 1 dólar 50. Y miren este carrusel así de grandote. Este es más grande que los carruseles pequeños, perdón se me trabó la lengua pero bueno ustedes me van a entender. Y me gustó porque viene variado de frutitas así deliciosas como las que ahorita están en tendencia para hacer uñas. Y miren esta belleza chicas, estos flamingos súper cute. Ya, ya quiero hacer un diseño súper antes que se nos acabe pues lo que viene siendo verano. Y bueno mis amores aquí están las otras bellezas que les quería compartir chicas. Estas creo que me costaron sin más recuerdo, vienen en este contenedor en forma de corazón bien lindo. Creo que como 1 dólar 50 o 2 dólares pero no pasa de 2 dólares chicas así que está súper bueno. Viene bien lleno de pura naturaleza. Yo me quise encargar dos iguales porque ando pensando en un video bien padre. Y espero compartírselos bien prontito también. Ahí están viendo chicas como viene en este corazoncito. Viene con un plastiquito para que no se nos abra y no se nos vaya a salir a la naturaleza. Y vean chicas esas hojas color turquesa bellas, bellas mis chicas, bellas, bellas, bellas. Si tienen alguna pregunta chicas déjenmela siempre en comentarios por favor. O si gustan escribirme a mi inbox, a mi facebook también chicas, se los estaré dejando en cajita de descripción si quieren hacerme algún comentario o sugerencia o petición o lo que ustedes necesiten. Bueno, vean esas hojitas que bellas chicas, que bellas. Yo se las quise compartir y dije no voy a compartirles para que ellas sepan donde comprarlas. Esa naturaleza de esas hojitas igual me costaron 1.59 chicas. Es súper buen precio y es envío gratis. Ese es acrílico pin chicas. Igual este lo conseguí en ebay por 20 dólares. Es de 8 onzas. Igual fue envío gratis. Y miren chicas, esto fue lo otro que me súper encantó porque encontré algo que estaba yo buscando y me fascinó. Estos chicas son efecto aurora boreal pero son top coat. Así que no viene tan saturado pero le va a dar ese brillito aurora boreal y este en especial es idéntico, creo que al 100% como el Cocktail Times que se descontitó de Easy Flow. Aquí les voy a estar mostrando el otro. Ahí les muestro el numerito. Y este chicas viene bien protegido porque trae este aluminio. Este viene siendo como un verdecito, veanlo que chulo. Verdecito, azul y amarillo. Igual muy parecido al Cocktail Times. Y les voy a enseñar los otros dos. Estos yo los compré chicas, no pedí tantos porque quería probar primero. Y pues la verdad que sí me quedé contenta con lo que yo esperaba, ¿verdad? Aquí vamos a mirar el otro. Vean qué chulo, qué chulo chicas, la verdad, la verdad. Yo sé que a ustedes también les va a encantar y a las que andan buscando siempre ese acrílico de Easy Flow que se descontinuó, esta es la mejor opción. Vean ese otro aurora boreal que es como azul moradito, bien, bien bello chicas. Espero este venido de compras te haya sido de tu agrado. Cuídate mucho, bendiciones, feliz fin de semana. Nos vemos prontito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!